El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presionó al Congreso estadounidense para que apruebe unos 22 mil millones de dólares adicionales para seguir haciéndole frente a la pandemia del COVID-19. De no ser así, el mandatario Biden advierte que las vacunas contra el SARS-CoV-2 dejarán de ser suministradas gratuitamente en esta nación. Tenemos suficientes suministros para darle los refuerzos a las personas elegibles, pero si el Congreso no actúa, no tendremos los recursos necesarios en el otoño para tener las vacunas disponibles de forma gratuita y accesible para todos los estadounidenses. Y peor aún, si necesitáramos otras vacunas en el futuro para combatir otras variantes, no tendríamos suficiente dinero para adquirirlas. No podemos permitir que eso ocurra. El Congreso tenemos que tener suministros adicionales ahora mismo. No podemos esperar a que nos encontremos en medio de un brote. Sería muy tarde. También necesitamos estos fondos para continuar nuestros esfuerzos para vacunar al mundo, para cumplir los compromisos que tenemos. Esto es fundamental para protegernos de nuevas variantes. No hay muro suficientemente alto para frenar un virus. El Congreso tiene que actuar ahora, por favor, y concluyo con esto. Yo he trabajado muy duro, todos hemos trabajado muy duro para recuperar nuestras vidas, utilizando todos los recursos de la fortaleza del país, apelando al patriotismo, a la decencia de los estadounidenses, para enfrentar un dolor increíble y convertirlo en un motivo de propósito. Los estadounidenses tienen control de su vida nuevamente y no podemos renunciar ahora. Por favor, en el Congreso actúen de inmediato. Las consecuencias de la inacción serán severas y solamente van a crecer con el tiempo. Pero no tiene por qué ser así. Hemos demostrado lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos. Así que insto a republicanos y a demócratas a hacer esto, con urgencia, a estar unidos. Vamos a seguir trabajando juntos. Vamos a hacer esto. Gracias. Dios los bendiga a todos y Dios proteja a nuestras tropas. Asimismo, recibió su cuarta dosis del inmunizante contra el COVID-19 un día después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense aprobara el suministro de segundas dosis de refuerzo contra el SARS-CoV-2 de Pfizer y Moderna para mayores de 50 años de edad.